En el sur de Quito, una turba enfurecida prendió fuego a una motocicleta e intentó linchar a dos presuntos delincuentes. La policía logró la captura de dos sospechosos. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Vean ustedes. La tranquilidad de los moradores del sector de La Victoria al sur de Quito se vio alterada cerca de las 10 de la mañana. Un vecino habría sido abordado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. Querían robarle el celular. En el lugar, hubo un forcejeo y presuntamente uno de los delincuentes activó el arma de fuego. El ruido puso en alerta a los vecinos. Le dispararon dos veces, pero la pistola ha sido de salva. No le hicieron ningún daño al joven. Solamente de lo que hubo forcejeo se quedó lastimado. En cuestión de minutos, la vecindad salió a la calle. Observó al afectado tendido en la vereda. Los delincuentes no alcanzaron a salir del lugar. Intentaron esconderse dejando el vehículo. La indignación del populacho se hizo sentir. No dudaron en prenderle fuego al pequeño vehículo. La ira de la gente que estaba aquí, todo del barrio, cogieron y le incendiaron a la moto. La policía llegó al sitio. La motocicleta estaba prendida en llamas, mientras la multitud buscaba a los dos sospechosos, quienes alcanzaron a esconderse en una de las viviendas de donde fueron rescatados por los uniformados. Las lunas de nacionalidad colombiana y el otro de nacionalidad ecuatoriana. Prácticamente la motocicleta quedó reducida a chatarra. El populacho le prendió fuego. Los sospechosos corrieron con mejor suerte. La policía llegó a tiempo para rescatarlos. Como para adornar el cuadro delictivo, andaban en motocicleta robada. A pesar del resguardo policial, les cayeron algunos golpes. Los dos individuos fueron reconocidos plenamente. Serían los responsables de tres robos a transeúntes. Uno de los presuntos asaltantes cargaba un arma tipo pistola. Se encontraban ellos realizando robos a personas en el sector, en la motocicleta. La protección policial dejó un patrullero con el parabrisas destrozado. Los vecinos intentaron lincharlos para que no vuelvan por el sector. El pueblo quería hacerle justicia por mano propia, pero la policía no les dejó. Los sospechosos algo asustados fueron entregados a las autoridades judiciales. Ojalá les sirva de escarmiento y enderecen sus pasos. En Quito informó Iván Casamen.